Vamos a hacer un dibujo al carboncillo, vamos a necesitar varias barras de carboncillo, tengo barras de carboncillo naturales, es decir, son baritas quemadas, otras carboncillo compacto en barra y también lápices de carboncillo, entonces tenemos estas tres presentaciones, vamos a utilizar también un color de cera blanco, o puede ser creta también, yo tenía a la mano el de cera, podemos utilizar también una pequeña lita y para borrar una goma blanda, una goma envoleable, estos serían los materiales, y desde luego nuestra imagen, en este caso tengo esta, vamos a comenzar con la barra más blanda, es decir, con la varita, y comenzamos pasando aproximadamente nuestra área, arriba y abajo, podemos encontrar aquí aproximadamente la mitad como referencia, lo mismo hago aquí, y comienzo mi dibujo, muy rápido, pongo mis referencias también en la parte inferior. Una vez que encontré más o menos las proporciones, aquí me estoy fijando en los espacios negativos, para encontrar las proporciones, una vez que las encontré, podemos empezar a estructurar, en este caso, con el método que se le llama, el método de cacahuate, haciendo dos helices, observando sobre todo los espacios negativos, ahí ya tengo más o menos, ¿qué es? Hola. 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 Ya. Hola. Hola. Entonces, esta sería el primer paso, el primer paso, lo borramos, como ven ustedes se borra muy fácilmente, nos queda un fantasma, en nuestro dibujo puede empezar a perfeccionarlo, ¿sí? vamos de procesos más duros a procesos más finos entonces en este momento no me importa demasiado el tener un dibujo tan perfecto en este segundo momento y lo voy perfeccionando un poquito más aquí tengo que estar atento sobre todo a los espacios negativos y tomo constantemente referencias observando espacios negativos y espacios positivos lo van a ser muy importante manteniendo una visión de lejos una visión sintética aquí por ejemplo como referencia de la mano respecto a la cabeza muy rápido no es necesario trazar las líneas pero sí estar atento a las observaciones relación de un elemento con el otro lo hacemos en parte con este porque es muy fácil de borrar todavía nuestro dibujo no está muy perfecto entonces cualquier corrección se realiza muy fácilmente es una de las ventajas que nosotros tenemos y vamos a empezar a hacer el mapeo de sombras dividiendo por bloques no importa que por el momento sean muy geométricos poco a poco se irán haciendo más orgánico nuestro dibujo dibujo y lo que es importante es no confundir la luz con la penumbra la penumbra significa casi sombra aquí tenemos penumbra este es antumbra es decir son zonas de luz entonces no hay que confundirlas no dejarlas tan claras estas pequeñas luces como estas ¿si? toda esta parte es sombra y sombreamos vamos vamos rescatando las zonas de luz hay que confiar en el método aunque al inicio no tenemos un dibujo muy bello vamos a irlo mejorando conforme vamos avanzando y empezamos a manchar a mi me gusta hacerlo con las manos pueden hacerlo ustedes también con un papel como guste vuelve a quedar un fantasma y volvemos y volvemos a hacerlo voy a utilizar ahora la barra va a haber una diferencia entre mi trazo con con la barra a la barra compacta este me queda un trazo muy suave mientras que este debo tener cuidado porque es mucho más permanente no se desvanece tan fácil entonces con la barra voy a hacerlo con mayor seguridad ya tengo que estar seguro que es lo que está funcionando tengo que tener una visión también muy crítica de que no para comenzar aquí comienzo vayan de poco a poco ya no estamos en el proceso muy duro ya estamos en un proceso más fino y aquí hacemos un trazo el efecto pluma que le llamamos nosotros resolviendo esta parte más oscura que se llama umbra diferenciando la de esta que es relativamente más clara que es la penura ¿sí? puedo realizar pequeñas secciones difumino y vuelvo a reforzar aquí bueno a mí me gusta trabajar por secciones hay personas que les gusta ya comenzar en todo ¿sí? a veces es fácil perderse entonces nos podemos podemos resolver pequeñas partes estar concentrado necesitamos una mayor concentración nuestra vista ahora es analítica comenzamos con una vista sintética hay que tener en cuenta la totalidad por ejemplo esta es continuación controlando la presión aquí tengo una penumbra no demasiado intensa entonces más suave mi trazo en cambio aquí más fuerte las sensaciones la de un escultor vamos poniendo material que quitamos material es poner y quitar se va modelando como si la estuviéramos trabajando con la arcilla las texturas también son más cuidadas es decir voy mi sombra la voy resolviendo armonizando ritmo ritmo son las direcciones entonces eso lo voy cuidando también no se va a borrar completamente por eso las texturas tienen que estar mucho más cuidadas en el proceso anterior un poquito material me puedo salir de los contorvos no importa trabajo con mayor fuerza o menos fuerza según necesito y vuelvo a poner material también les recomiendo no trabajar formatos demasiado pequeños porque al ser una técnica en donde no trabajamos con una punta tan afilada necesitamos formatos más grandes para dar una mayor precisión y si son demasiado los formatos pequeños no llegamos al trabajo fino entonces siempre en nuestro trabajo procuramos llegar hasta un trabajo delicado puedo trabajar me voy a adelantar un poquito quería trabajar solamente una parte ya después mostraré el trabajo final voy a trabajar ahora con este este me va a dar un trabajo todavía más delicado el dibujo tiene tres periodos se puede decir tres momentos el primero es el substrato el segundo el estrato y el superestrato o subestructura estructura y superestructura como ustedes quieran entonces en la superestructura ya es el trabajo mucho más delicado lo afilo si le doy solo por un lado solo por un lado se va a afilar igual no tengo que darme vuelta si se me hace una especie de de cuchillo entonces queda afilado esta morrera este polvo lo puedo utilizar también para algunos detalles me puede servir lo puedo aplicar con el pincel lo puedo aplicar con el dedo como ustedes quieran y vamos con el trabajo más fino todavía voy reforzando aquí dejamos una línea abierta no hay que cerrarla completamente valorando la línea siempre con las partes la marcamos más en otra la dejamos solamente sugerida una línea fantasma y eso vamos por último lo que podemos hacer es limpiar algunas zonas yo les sugiero que traigan el mismo pigmento para que haga las transiciones y después con el borrador blando limpiamos algunas zonas hay que limpiar primero y después puedo meter detalles ya sea concreta estoy utilizando un papel de color no un papel blanco en este caso color cartón podríamos decir y metemos algunos detalles de luz yo utilicé este color de cera porque es el que tenía en la mano estoy combinando dos técnicas pues por un lado el carboncillo que es una técnica seca y por otro lado una técnica grasa hay que tener cuidado de no ensuciar el blanco si tenemos los dedos pero la condición es limpiar el área y después meter el pequeño detalle si meten una creta una creta blanca queda la técnica seca completamente las dos técnicas querían secas no hay inconveniente siempre y cuando se limpie primero el espacio y meto el detalle bueno vamos a trabajarlo en cámara rápida y después mostramos el resultado de la Amén. 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 Bueno, ya es así como quedaría el ejercicio. Se puede hacer una limpieza al final o no de contornos. A mí no me gusta que quede tan limpio. Parte del encanto también que tiene es que se sale de los contornos, que no es tan preciso. Entonces, no debemos dejar tan pulpo nuestro dibujo, que se vean los procesos, desde los procesos pulpos que se alcancen a percibir. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Hasta el próximo video. Gracias por ver el video.